Un gol a Boca por uno a cero. Concreta un esfuerzo permanente de ir por los laterales. Manda el centro, trastadilla el jugador colombiano a un rebote. Tiene tiempo para levantarse. Magnífica expresión. Se levanta en chilena como si viera el arco. La coloca donde García no tiene ninguna posibilidad de respuesta. Un gol de lindísima factura, bien construido y terminado de esta manera. Notable por el goleador de Chimlacia de Grima la Plaza que ahora tiene ocho en este momento. Ya la está Federico y suba en el campo. Ingresó Guillermo Marino. Camiseta número 17.